Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencedores ser Cristo, más que vencedores Más que vencedores ser Cristo, más que vencedores Cristo, más que vencedores ser 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 Hola, ¿cómo estás? Feliz de estar contigo nuevamente como cada domingo por la RPC Estamos meditando en esta semana sobre la vida de un patriarca de Israel El tercero en sucesión después de Abraham Abraham tuvo un hijo llamado Isaac Isaac tuvo uno llamado Jacob Y este Jacob se caracterizó por ser un hombre que buscaba la bendición de Dios Era un hombre espiritual que buscaba el propósito de Dios en su vida A veces no son los mejores métodos para obtenerlo, pero vamos a estudiar en estos dos domingos, en esta serie de cómo Dios avaló su vida porque él había sido escogido y él también creyó lo que Dios tenía para él Toda alguna medida buscamos bendiciones en este mundo y las necesitamos Somos seres con necesidades Pedimos constantemente a Dios que nos bendiga, que nos salve que nos ayude, porque necesitamos tanto de él Ahora, ¿cómo obtener esas bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Cómo perseverar en ellas? Bueno, esos principios los vamos a quitar de la Palabra de Dios Usando el capítulo 25, versículo 19 adelante del libro de Génesis La vida de este apasionante hombre de Dios Espero lo disfrutes Hoy voy a tratar de terminar esta predica y tengo que hacer porque quiero encapsularlo en un solo mensaje y lo había titulado una predica de los días hace 5 años pero ahora va a estar mucho más enriquecida porque los años pasan uno aprende Dios te muestra más cosas se llama buscadores de bendición y está basada en un personaje bíblico en un patriarca llamado Jacob nieto de Abraham, hijo de Isaac lean su historia que está en el libro de Génesis y van a poder quitar principios poderosos para la vida a ustedes Jacob estaba marcado de su mismo nacimiento como un hombre que buscaba la bendición de Dios él era un hombre que no perdía la oportunidad para poder encontrar y tomar algo que Dios le quería dar o que él quería de Dios esto es una gran virtud, mis hermanos porque nosotros conscientemente eso es lo que buscamos buscamos ser bendecidos y de hecho Dios quiere bendecirnos Dios nos bendice ¿cómo nos bendice? con la salvación es lo primero eso es lo que tenemos que entender la salvación de nuestras almas una vez que entendamos eso ya el resto nos parece poca cosa pero Dios nos da mano nos da sustento nos da abrigo nos da familia y nosotros buscamos una bendición estamos buscando somos gente que buscamos bendición porque somos personas con necesidades y necesitamos de Dios yo quisiera leer la historia de su nacimiento mismo en Génesis 25 19 vamos a leer porque vamos a leer mucho en la Biblia Génesis 25 19 dice ¿cómo nace este joven? estas son las descendencias de Isaac hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac dice el 19 el 20 y era Isaac de 40 años cuando le tomó por mujer a Rebeca hija de Betuel Arameo de Padán Aram hermana de Labán Arameo y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca a su mujer ¿qué hizo el marido? su esposa era estéril amaba a su esposa querían tener familia y ¿qué hizo el marido por la esposa? oró ¿cuántos maridos oran por su esposa? acá estamos ya a un principio lindo el estilo de vida de un varón es orar por su esposa dice aquí los dos hijos luchaban dentro de ella o sea se embarazó y dijo si es así ¿para qué vivo yo? y fue a consultar a Jehová la mujer concibe tiene gemelos o mellizos y tiene un embarazo tan difícil tan duro que llega un momento que ella ni ganas de vivir tenía tanto que estaba sufriendo no dice los detalles pero fue un embarazo difícil la mujer entenderá mejor esto ¿y qué hizo ella en medio de su sufrimiento? ¿qué hizo mujeres? se fue a consultar cosas a orar se fue a orar se fue a orar a Dios Señor ¿cuál es tu propósito para esto que estoy pasando? y vino la respuesta y le respondió que va cada vez que voy a orar va a haber una respuesta aparte de Dios eso es categórico y dice dos naciones hay en tu seno y dos pueblos están divididos desde tus entrañas el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor cuando se cumplieron sus días de dar a luz y aquí había gemelos en su vientre y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú después salió su hermano trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz bueno destaco en primer lugar lo que recién dije que Jacob era un hombre de oración él oraba por su esposa Isaac el padre de Jacob oró por una esposa y Dios le dio a su esposa que fue Rebeca lo que puedo ver acá que hay una familia de oración Jacob era hijo de una familia de oración y él tenía la cultura de la oración en el verso 23 vemos la respuesta de Dios en una profecía de lo que sería sus dos hijos y la descendencia de ellos yo te pregunto mamá Dios te habla de tus hijos voy a buscar la voz de Dios para con respecto a tu hijo Señor que va a hacer mi hijo como le puedo encaminar porque la Biblia puede decir instruye al niño en su camino no en tuyo en el tuyo porque muchos padres dicen esto es lo que quiero que mi hijo sea y le inculca a él eso a veces hasta forzándole frustrando también al chico pero un hombre y una mujer espiritual le preguntan a Dios Señor que querés que mi hijo sea a mi me dice mi hijo papá yo voy a ser pastor cuando sea grande si Dios pone en vos ese deseo y si él te llamó si pero porque sos mi hijo nomás no vas a ser pastor vos vas a ser lo que Dios quiere para tu vida ah bueno entonces ya sé futbolista mi hijo aprovecho ya la oportunidad le dije no sé también puede ser no sé pero va a ser lo que Dios quiera yo quiero enseñarte mi hijo a que desde ahora chiquitito ya pida a Dios que él te muestre cuál es el propósito de él para tu vida eso es lo único que te atrae plenitud le dije bueno le instruyo y yo oro por él y a veces con mi esposa hablamos que vos ven Emilio que vos ven Lucas mira su carácter su temperamento mira Dara como es a morar y Dios trae cosas y le impartimos yo por lo menos me di cuenta que Emilio es un chico muy perseverante y yo le imparto eso vos tenés esta virtud son perseverantes vos de chiquitito hacías cosas que a nosotros nos sorprendían y le cuento anécdotas y le marco eso le sello una virtud que hay en el que yo veo como padre como madre mi esposa y así en cada uno de mis hijos no son iguales no lo educo de la misma manera a uno tal vez le exija que sea muy buen alumno al otro a lo mejor no tanto porque el otro me di cuenta que aunque inteligente tiene un carácter más disperso y le gusta hacer deporte le gusta hacer actividades le cuesta concentrarse pero voy a potenciarlo pero no voy a exigir que sea el mejor voy a pedirle que sea responsable que sea de excelencia si es el mejor amén y si no no importa porque cada uno es distinto así somos los padres y tenemos que ser así los padres para con los hijos en el versículo 23 Dios da una respuesta y una profecía de lo que serían sus hijos naciones saldrían de ellos naciones serían líderes pero el mayor terminaría sirviéndole al menor dice el mayor le serviría al menor y esto es un patrón que viene de Caín y Abel quien nació primero Caín o Abel Caín quien fue el hijo de la promesa Abel después podemos ver también Ismael e Isaac los hijos de Abraham quien nació primero Ismael quien le siguió Isaac quien fue el escogido de Dios Isaac el segundo de él vendría el Mesías hijo de la promesa luego vemos acá en Esaú y Jacob nació primero Esaú fue el primogénito pero dijo el Señor que Esaú terminaría sirviéndole a Jacob y Jacob era el escogido de Dios entre los reyes Saúl fue el primer rey de Israel quien pidió por ese rey el pueblo los hombres escogieron según su gusto pero el segundo rey que fue David escogido por Dios él fue el de la promesa a Saúl escogieron los hombres a David le escogió Dios David era el rey de la promesa también podemos inclusive ver este patrón en Jesús mismo Juan el Bautista era su primo hermano y nace primero seis meses y Jesús realmente era el escogido de Dios él era el Mesías y Juan dice algo muy interesante en Juan 3.30 es necesario que yo me hue para que él crezca es necesario que yo como pregonero y como pionero y como primero me hue para que mi primo crezca porque él es el hijo de la promesa y todo esto representa la carne y el espíritu nosotros primero nacemos carnalmente se engendra ahí en el vientre de la madre de una persona y va y es un ser humano y a una edad X no sé 8, 10 años 12, 20 años 30, algunos 40 años su espíritu que estaba muerto se vivifica en Cristo Jesús y nace el espíritu nace nació de nuevo espiritualmente nació la carne pero ahora nace el espíritu quien es mayor la carne o el espíritu en edad es la carne mayor porque la carne nació primero pero a los 20 años nació tu espíritu naciste vos de vuelta y quien tiene que servir a quien la carne al espíritu porque el mayor la carne cronológicamente servirá al menor al espíritu y Jesús lo dijo la carne la carne es débil pero el espíritu está dispuesto o sea que cuando alguien me dice fue mi carne entonces yo le digo bueno esa es la peor excusa porque la carne es débil dice el Señor pero el espíritu está dispuesto no sé si se te reveló la carne es débil bueno y justamente por eso no te tienen que dominar porque es débil la carne es débil es como veía fulanito me pegó porque él es muy débil no al contrario porque muy fuerte te tiene que pegar pero el deseo débil le está quitándote argumentos la carne es débil pero el espíritu está dispuesto nuestro espíritu para eso tiene que estar alimentado fortalecido porque si va a tu carne no le vas a comer una semana quince días veinte días cualquier niño viene te empuja y te echa pero si está bien alimentado no va a ser fácil doblegarte porque tu cuerpo es fuerte así también el espíritu no oramos no ayunamos nos meditamos la palabra cualquier demonito viene y nos hace así y ya nos tumba cualquier tentación pero si estamos fuertes espiritualmente no hay circunstancias que nos puedan tumbar entonces ambos deben ser alimentados pero a uno hay que darle más prioridad que a otro son representaciones proféticas de que tenemos que tener una victoria espiritual por encima de nuestra carne ¿se entiende gente? en los versos veinticinco y veintiséis vemos algo muy curioso quiero leerles y salió del primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron a su nombre Esaú después salió su hermano trabada su mano en el calcañar de Esaú y fue llamado a su nombre Jacob y era Isaac de edad de sesenta años cuando ella les dio a luz bueno muy interesante ¿verdad? la mano de Jacob dice que sale trabada o sea que miren nace el primero ustedes saben me imagino que si acá hay gente que vio eso nace primero el primer mellizo puede generante a los uno o dos minutos nace el segundo pero puede pasar incluso días yo no sabía eso hay mellizos que tienen distintos días de cumpleaños ¿verdad? los gemelos no pero los mellizos sí porque tienen bolsa distinta nace al día siguiente o dos días puede nacer el otro ustedes sabían eso a mí me sorprendí yo me enteré hace poco mellizos con cumpleaños distintos ¿verdad? entonces este nace así pero generante nace la criatura bueno entre que se le da la palmadita llora se le da vuelta y ahí otra vez se enfocan en la madre para que nazca el segundo pero este al quitarle dice que trabada venía sostenía vieron lo bebé le pone tu dedo y tú te agarras y era fuerte hasta le puedes levantar ¿sí o no? por su reflejo bueno así salió y le empujó de tal manera que literalmente al hilo fue saliendo daba la impresión y es lo que el relato quiere hacernos entender de que el segundo Jacob estiraba a su hermanito para entrar otra vez y él salir primero y él ser dueño de la primogenitura y de hecho esta alegoría es así por lo que vemos la vida Jacob por eso desde su desde su el vientre claro no es algo consciente pero eso llama la atención yo me imagino la que le dio a Nalú la partera y dirían al ver el karate Jacob era un buscador de bendición y decía bueno este lo de mitad y yo me acuerdo cuando ya nació lo quería ya tirar al hermano para él salir primero y ser el bendecido eso es lo que quiere el relato significarnos y de hecho de hecho el primogénito tenía ciertas ventajas por encima de de los demás hermanos eso es así por ejemplo ellos si eran 10 hermanos el primogénito llevaba el 50% de los bien del padre y el 850 a los otros 9 se repartían el primogénito era el que era el sucesor como los reyes ¿verdad? el primero es el sucesor después son príncipes y era el líder de la tribu o de la familia que eran familias numerosas 200, 300 personas eran comunidades y era el líder o sea que el primogénito tenía liderazgo tenía recursos tenía influencia de manera es por el simple hecho de haber nacido primero y punto y de hecho luego si ustedes se fijan el hermano mayor suele tener un liderazgo natural con los hermanitos menores y esto hasta en psicología se sabe por qué es así de manera natural el mayor ya era porque era más grandecito porque era de chico luego la mamá le decía cuidado que tu hermano mayor es hacerle caso cuidado a tu hermano menor y como que se le va quedando eso y por más que el hermano mayor sea un cachafás y el segundo sea delante el que se pone las pilas hay un respeto al hermano mayor hay algo ahí que está intrínseco en él un liderazgo natural aún en los mellizos con esos dos minutos de diferencia se nota quién es el mayor y quién es el menor mi hermano mayor lo de dice era la misma tatura el mismo un minuto de diferencia pero hay algo en el hermano mayor es una bendición ser un hermano mayor ustedes saben que todos los presidentes de los Estados Unidos han sido o el hermano mayor o el primer varón de entre todos los hermanos y todos los que se han ido a la luna los hombres han sido también primogénito o el primer varón en cada es una casualidad hay un eso yo leí en un libro mi primogénito se llama cuando nació mi hijo Emilio me lo regalaron y aprendí la mayoría de los hombres que han marcado la historia en la ciencia en la arte han sido o el hermano mayor o el primer varón entre los hombres me refiero de la familia ponen dos hermanos mayores y el primer varón dependiendo de los demás y las hermanas mayores se quieren proteger por el hermano menor es algo natural somos así Esaú era el hermano mayor pero el que tenía el carácter era Jacob y vamos a mirar vamos a mirar porque es muy interesante muy interesante bueno esta actitud del niño de tomar el talón de su hermano como queriendo una bendición era lo que iba a marcar el resto de su vida su personalidad su nombre luego era un poco despectivo le pusieron Jacob que significa tomador de talón suplantador y saben algunas traducciones en el diccionario bíblico que decía el más vivo van a ver porque le va a desafiar la vida de Jacob le va a desafiar a ser osados en esta vida vamos a leer ahora un poco el versículo 27 al 34 pasaron 20 años entre el versículo 26 y 27 miren y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa hombre del campo pero Jacob era varón quieto que habitaba en tienda ahí ya vemos la personalidad de nuestro hijo uno es cabezudo le gusta va viene y el otro es tranquilito más intelectual más pensante hasta más emocional yo a mi hijo veo marcadamente eso a Emilito le encanta el fútbol pero a él le gusta dibujar yo también sé dibujar a él le gusta leer él es solo y Lucas todo el día echa rompe todo y yo le preguntaba a mi hijo a Lucas mira Lucas que deporte querés practicar cállate me dijo me asusté usted así ¿qué? cállate ¿por qué me hace callar? cállate no habla bien porque karate le bajó y a ella ya dije yo parece que saltó por aquí algún gen dije te voy a hacer practicar natación no cállate quiero cállate y había sido un amigo que es arte marcialista le enseñó algo y se quedó con eso se volvió loco ya veo ya su temperamento como voy a encauzarlo para que ese potencial que él tiene lo convierte en un luchador no tan de rin más bien de la vida porque es un temperamento es una forma de ser el señor no despreció eso el señor le vio a Simón el celote que no significa celoso el celote era una casta de hombres que eran mercenarios no mercenarios guerrilleros contra Roma y él le tomó a Simón el celote y dijo este tiene un liderazgo este está dispuesto a dar su vida por una causa este tiene un potencial pero tengo que enfocarlo bien porque está equivocado él es violento y le va a volver ese potencial un hombre pacífico pero enfocado y le agarra a a Leví a Mateo Leví que era cobrador de impuestos y traicionero y paria del pueblo de Israel yo no sé cómo habrá hecho para hacerle sentar los dos en la mesa uno pro Israel y otro pro Roma los dos judíos el señor hace cosas maravillosas el punto es que vemos que cada persona es igual alguna mamá me dicen no sé por qué mi hijo me salió una así y la otra así a los dos le discipliné igual le castigé igual le exigí igual a los dos igual bueno ese es el error porque no todos somos iguales no todos somos iguales tenemos que saber tratar con cada uno según su personalidad y amó Isaac a Esaú miren esto porque comía a su casa me imagino el papá le encanta el hijo más terrible este es mi gallo donde decía cabezudo agarrar el largo y el otro estaba en las tiendas leyendo fíjense más Rebeca amaba a Jacob estas son cosas normales no es que un papá le ama más a otro que yo ahora entiendo eso mi corazón es cien y yo tengo tres hijos y no es que treinta y tres coma tres cada uno es cien uno cien otro y cien otro la trinidad por ejemplo yo entendí ya gracias a eso no es que mi corazón está dividido en tres cien uno cien otro y cien otro no es que a uno le damos más que a otro yo no sé yo creo que no tengo ningún preferente aunque mi morochita me está comprando y vendiendo pero mi mamá por ejemplo lejos acá está mi hermano acá yo soy su escogido no les miento no no les miento es más es algo sabido y asumido verdad no yo soy por ejemplo ellos quieren comer y mamá cocina rico y llega y dice mamá queremos comer y compren algo y dice va a venir Emilio prepárenme esas cosas llámenle a ver que quiere comer que venga y yo llego y me llaman los mamá está argel vení un poco hoy se va a tranquilizar y yo soy de la coquilla de mi mamá no sé que querés de ella inclusive el tema de la herencia estamos hablando a un costadito le mostré el principio bíblico 50 se repartan los otros 5 50 sobra pero en fin bueno ella me dice nunca me quebrantaste vos pero tampoco salmi ni adolfo le quebrantaron hasta ahí pongo mi mano en el fuego pero pero soy super feliz y yo creo que mi papá su preferida son sus dos hijas salmi y kafi yo creo aunque papá fue menos parcial pero bueno en fin tenemos está bien no hay que picharse por eso es una gracia que Dios da pero puede crear rivalidad puede crear rivalidad puede ese fue un error también uy vamos a ver ese patrón porque puede crear rivalidad y tenemos que tener mucho cuidado yo trato esos detalles con mis hijos de cuidar verdad de no darle mucho a uno y al otro no tanto ser justo con ello equitativo si a uno le dio un beso al otro también le dio un beso porque está ese estigma ahí de que hay un preferido eso puede crear un celo y una inseguridad en su corazón en fin dice y hizo Jacob un potaje le gusta la cocina Jacob y volvió Saúl del campo cansado y dijo Jacob te ruego que me des de comer de este guiso rojo pues estoy muy cansado por tanto fue llamado su nombre Dom y Jacob respondió véndeme en este día tu primogenitura entonces dijo Saúl es aquí yo me voy a morir para que pues me servirá esta primogenitura y dijo Jacob júramelo en este día y él le juró y le vendió a Jacob su primogenitura entonces Jacob dio a Saúl pan y el del guisado de las lentejas y él comió y bebió se levantó y se fue así menospreció Saúl la primogenitura bueno acá me va a ser interesante el principio que yo quito aquí es que no tenemos que tomar decisiones eternas por cosas momentáneas miren yo me imagino esto y no está lejos la realidad Jacob ya nació con esas ganas de ser el primero yo creo que él se concentró toda su niñez su adolescencia para pescar una oportunidad y poder tener lo que él deseaba decían un poco mío pescar una oportunidad hay que pescar una oportunidad miren yo me imagino a él así le desconocía al hermano carnal comilón me imagino cada uno sabe todo el día como habita yo sé Adolfo donde le pica donde no ahí todos ellos saben de mí nos conocemos entonces él dijo fue al campo escuchen fue al campo algunas horitas de caminata por ahí y le sigue seguramente Jacob y el otro como era un despelotado no llevó provista ya llegó la tarde a lo mejor no comieron todo el día y él prepara un guiso pero un guiso en serio yo no sé si usted alguna vez tuvieron hambre yo ya tuve hambre ¿saben donde yo tuve hambre? en el ejército ahí voy a comer lo que sea hermano querido te prometo que vos ahí te das cuenta que sos capaz de cualquier barbaridad si tenés hambre este tenía hambre en serio y el otro antes preparó un guiso espectacular él quería ya veo ya que rico guiso y el otro te esperaba un ratito está rico me la preparé acá está el arroz la lenteja la carne esa de cordero puse a la leña cociné con este hoyajú de hierro ese de que a vos le raspaba con la cucharada y le han devolvido loco al otro y el otro dijo dame dame y agarra a él y le dice no pero a cambio de algo yo soy un negociador como van a ver ustedes es un negociador van a ver después con Labán con su suegro todo lo que pasó las tretas verdad que estuvo con su suegro y le dice dame y le dice Jacob y acá hay que entender algo dice Esaú de que me sirve mi pregunta si me voy a morir yo le pregunto vos crees que iba a morir yo no creo para mi que estaba ahora al campamento uno puede vivir 30 días sin comer que no iba a estar 30 días en un campamento era un cazador a lo mejor quería dramatizar nomás para comer gratis no sé pero yo creo que él era un hombre emocional como esa yo suelo escuchar te pregunto una cosa Jacob Esaú iba a morir vos decís pero el hijo iba a morir bueno alguien alguna de ellas escuchaste que rompió con el novio se enfermó y murió de amor a las unas semanas el doctor dijo murió de amor no aguantó su corazón ¿conocés ese caso? pero yo conozco gente y dicen me voy a morir si me dejan ¿conocen gente así? sí yo soy a lo mejor alguien dice si se va a morir me muero se va a morir señora acá está su liquidación se queda sin trabajo me voy a morir de hambre con mi hijo se va a morir de hambre no hay una tía una vecina alguien me va a conseguir otro trabajo pero somos emocionales somos no somos emocionales me voy a morir o pata a la mundo y Jacob le dijo mira hay que estar rico debería aprovechar dame tu primer minitura y desde que Adán y Eva comieron el fruto prohibido ninguna comida salió tan cara como esta dígame una cosa no hay tonterías que no valen nada y cambiamos millones por esa tontería acá tengo mi familia preciosa mujer hermoso hijo linda familia que me costó 20 años construir construir y ahí pasa la ¿y qué pasa el hombre los hombres hombres ¿verdad que tenemos esa capacidad? o nos costó años levantar una empresa y por una situación emocional destruimos todo lo que nos costó 20 años hacer en un minuto yo conozco líderes espirituales que han destruido imperios espirituales en un lapso de un año por su falta de carácter por su emocionalismo no me importa más y brim bum bam ¿verdad? y fundís todo lo que vale realmente la pena por unas cosas que no valen la pena de ahí viene el famoso dicho no vendas tu primogenitura por un plato de lenteja eso significa no vaya a vender cosas que valen la pena por cosas que no valen la pena por momentos porque al fin y al cabo son momentos el dolor de amor es un momento el apetito sexual es un momento la depresión es un momento la tristeza es un momento el enamoramiento no digo el amor el enamoramiento que tanula 70% de tu capacidad de razonamiento ¿se acuerdan que yo le enseñé eso? el enamoramiento que equivale a comer grandes cantidades de chocolate sí porque el mismo efecto produce según una nota que leí el enamoramiento te hace hacer tonterías pero tal cosa no mi hija sí pastor lo que pasa que mi papá ni mi mamá ni vos ni mi mejor amiga ni mi tía ni mi vecina quiere mi felicidad porque todavía le dijeron que no le gustaba pero todos nos damos cuenta vos no te das cuenta no, él es muy bueno 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 hasta que pasa eso a los 3, 4 años según la ciencia y volver a la realidad y un día te despertás sí embarazada pero así somos quiero comer o me muero dame la tu primera lectura y saben que gente le costó caro su plato de lenteja muy caro algunos de ustedes se quejan vamos a un restaurante bueno 120 mil no, eso no es nada este vendió la mitad de su herencia su liderazgo espiritual y su influencia por un momento emocional entonces vamos a quitar ese principio en primer lugar tengo decí vos tengo que pescar oportunidades y decí no tengo que ser emocional es un momento nomás no tome decisión ahora te va a pasar el enojo espera una semana ahora le pido el divorcio ahora voy a pedirle que esta empresa se separe ya lo quiero saber espera porque en la ira del hombre no habrá la justicia de Dios somos emocionales ahora yo también creo que Esaú era un como vamos a ver después un bandido ¿por qué era un bandido? porque yo estoy convencido que él como vamos a ver después no pensaba luego darle su primogenitura porque cuando Jacob cuando Isaac dijo voy a bendecir a mi hijo él se fue a hacer todo lo necesario para recibir la bendición y en ese lapso entra Jacob y toma su bendición vamos a ver esa historia entonces Jacob ve una oportunidad para conseguir su bendición la primogenitura y aún en las ocasiones más rutinarias porque en las ocasiones más rutinarias pueden surgir oportunidades para toda la vida y tenemos que estar atentos ¿sabe qué dijo el sabio Salomón? tiempo y ocasión acontecen a todos ¿a cuánto se le da la oportunidad? todos tenemos pero la oportunidad ¿sabe qué yo me di cuenta? que no siempre te va a venir o sea dos y tres veces hay gente que le viene una dos tres veces pero se va a acabar en un momento dado ¿se acuerdan de San Sanzón? él tenía la fuerza que va a haber ungido de Dios pero su problema eran las prostitutas o sea no las prostitutas la lujuria y dice que un día se despertó como muchas veces para pelear contra los filisteos y ya no sabía que el Espíritu de Jehová no estaba más con él él creyó que como me levanté cien veces me iba a levantar oye pero ya se acabó la oportunidad y saben lo que vino entonces tenemos oportunidades hay que aprovechar la atadura emocional le hablan de mil cosas hablan de falta de dependencia de Dios hablan de preocupación y no de fe la atadura emocional le hablan de orgullo continuamos Jesús dice ¿qué me serviría la primogenitura si iba a morir? la verdad que no iba a morir sencillamente estaba con mucha hambre y él quería comer tal vez quiso dramatizar ante su hermano ya que no estaba realmente en peligro su vida y cuando decidió vender su primogenitura él realmente estaba mintiendo a su hermano pues veremos más adelante cómo él de todos modos trató de obtener la bendición de su padre sin importar el trato que había tenido con su hermano pero él no sabía que ninguna comida con excepción del fruto prohibido resultaría tan cara para alguien como ese guiso la profecía del versículo 23 se estaba cumpliendo en parte en esa transacción el 23 decía donación ahí en ti el pueblo el un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor se virá al menor se estaba cumpliendo ya 20 años después tal vez podría decir Jacob se aprovechó de su hermano ¿quién piensa eso? se aprovechó de su hermano yo también pensé eso pero no se aprovechó de su hermano yo diría que fue una negociación libre de dos adultos y que cada quien es responsable de sus decisiones que toma Jacob quería y valoraba algo que Esaú por su carnalidad y necedad no lo hacía Jacob sabía lo que quería y tenía una visión él sabía lo que quería y tenía una visión yo quiero ser bendecido yo quiero liderar a mi familia porque yo sé lo que hay que hacer Esaú no tiene carácter Esaú es carnal Esaú emocional Esaú un perjuicio para mi familia pero yo sé lo que Dios tiene para mi vida y él no sabía la profecía que Dios le había dado a su madre él sabía lo que haría con esos recursos alguna persona le dijo vos que harías con un millón de dólares Dios mío lo que yo haría con un millón de dólares mamá querida vamos a reventar todo Paraguay con esa plata predicándole al Señor que harían los hermanos activa con un millón de dólares Dios mío vamos a comprar terreno enorme levantar edificaciones importantes contratar gente de excelencia hacer tratos con el gobierno para enviar gente de los más de los más carenciados vamos a potenciar recursos vamos a golpear puertas de empresarios cosas que estamos haciéndolo ya pero con un hay gente que me voy a ir a Europa seis meses a vivir es para Miami no tiene visión vos mira y bueno esa es su visión y bueno una visión egoísta mira te voy a decir una cosa una visión si es posible a largo plazo te va a hacer tomar decisiones correctas hoy te acuerdas el chico que me dijo que quería ser a los 50 años presidente y tenía 18 y yo le pregunté si él fumaba me dijo que no porque en 32 años sería ya enfermo o no podría hablar o moriría de cáncer y él que tenía que ser presidente y sus compañeros eran todos unos viciosos porque su máxima visión era que hacemos el fin de semana y ningún viento sopla a favor de un barco que no tiene destino si un barco está flotando hermano no importa el viento que venga pero si alguien se va al norte y viene el viento sur levante la vela aprovechemos porque esto esta oportunidad nos va a llevar a donde queremos llegar entonces lo que vos pongas en primer lugar en tu vida alinea todo lo demás cuál es tu visión yo le agradezco a Dios por eso acá Dios renovó mi mente yo que quiero yo dije yo que quiero cuando Dios me llamó al pastorado que yo quiero y empecé ¿sabe qué hacer? hice lo que un querido tío mío me dijo en el comercio me dijo en el shopping multiplácea yo me puse ahí y me dijo mi amigo acá hay doscientos y pico locales y cinco zapaterías ¿por qué la gente va a entrar en tu negocio y no en el otro mi hijo? esa pregunta tenía que hacerte y yo salí y miré los negocios que tenían eran grandes y exitosos en ese shopping anoté y dije miren abren temprano está ya todo limpio tienen mercadería si no tienen te piden tu número y te llaman después hacen descuentos hacen promociones hay chicas afuera que te reparten volantes abren una hora más de la hora que tiene que ser su negocio está súper iluminado y después me fui a mirar todo aquello negocio así bolichecito no abren una hora entré así una vez en uno y salió una chica con su chat no se puede así había polvo le dije ¿no tenés tal cosa? no la gente me dijo señor déjeme ver por favor déjame su número yo le llamo al mediodía le vamos a decir no, no, no y tal cosa no todos le damos no Jason no y dije voy a hacer yo empecé a poner buena iluminación invertí mi local traje mercadería me fui aquí que me fui a San Pablo me fui a Miami con mi tío invertí dinero para traerme mercadería y empecé a contactar con los mejores proveedores pas, 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 pas cinco negocios había zapatería mal mío un año después yo estaba comprando el local comprando no alquilando comprando pagué en seis años y los otros negocios cerraron y yo le pregunté ¿por qué a los dueños y a mi amigo da y por y venta en la misma vereda así tres, cuatro negocios da y venta y yo estaba comprando el local un año después entonces tu visión cuando yo vine dije ¿qué hacen las iglesias para crecer? evangelismo tener su economía en orden tener su papel en orden contratar profesionales para cada puesto no a la hermana no a aquella que siempre en la iglesia y le da un tema administrativo que ni entiende y empezamos a invertir trajimos contadores trajimos abogados nos documentamos pusimos una visión empezamos a buscar a orar a Dios empezamos a creer a capacitar a traer talleres y Dios nos bendijo entonces ¿vos qué estás haciendo de verdad para ser una persona victoriosa y bendecida en tu vida? yo me puse las pilas también para las cosas que yo quería y la que tengo yo quería una mujer de Dios para mi vida yo tenía que ser un hombre de Dios me puse las pilas gente y así también he perdido muchas oportunidades porque no me puse las pilas porque no procuré ¿qué querés en la vida realmente? ¿vos para qué estudiás lo que estudiás para qué trabajás donde trabajás ¿cuál es tu proyección alguna vez? Jacob sabía muy bien lo que quería por eso es que él peleaba por ese recurso cuando vos sabés lo que querés peleás con otro entusiasmo por tus metas estamos gente hoy una predica un mensaje no estamos hablando de doctrina estamos hablando de principios y así es Saúl un hombre impulsivo un hombre emocional un hombre carnal sin carácter ni visión por eso perdió la oportunidad que Dios le había dado porque él era el dueño de la unción y cuántas bendiciones gente perdemos en la vida por falta de carácter ¿cuántas? ¿cuántas? yo conozco gente que se queja por su que por culpa de su marido es lo que es se divorcia o se enviuda y sigue siendo igual que antes pero la culpa es su hijo su hijo se casan se van y sigue siendo un problema pero la culpa de falta de carácter emocionalismo miren que le está hablando a una persona muy emocional porque yo soy sanguíneo y los sanguíneos somos emocionales somos romanticones somos impulsivos continuamos un poquito más no vamos a terminar hoy lastimosamente pero en fin yo a partir del versículo 27 entonces vemos como se concreta la obtención de su bendición compra su primogenitura quiero aclarar algo nomás aunque a Dios no le agradó la manera en que Jacob obtuvo su bendición y vamos a mirar eso como fue engañando a su anciano padre esto vamos el próximo domingo como le engaña a su papá para conseguir la bendición porque Isaac le dijo a Esaú pues soy mi primogénito anda al campo cociname algo rico y traeme y cuando coma todo lo que me cocinaste te voy a bendecir vamos a hablar del principio de la bendición a los hijos y agarra que pasa la mamá Rebeca le ve al papá que ya era ciego Isaac porque era muy anciano y le dice a su preferido a Jacob rápido mi hijo anda conseguime una cabrita rica yo voy a prepararte y mientras tu hermano se va vos vas a ponerte ahí ya que él es ciego vamos a aprovechar y le vas a dar el guisado y que él te bendiga a vos y no a tu hermano mayor a todos nos parece muy chocante eso pero saben que gente que le dijo el señor a ella 20 años atrás quien Jacob me ha escogido segundo vos pensás que como confidente su mamá no le habrá dicho mamá Jacob me vendió su primogenitura por un plato de lenteja a ella tuvo lo legal pero el método no fue correcto y pagó muchas consecuencias pero el requerimiento era legal era su primogenitura porque Dios lo estipuló y porque su hermano mayor se lo dio y vamos a analizar eso el próximo domingo bueno verá que sabía podemos suponer Rebeca que conocía a sus dos hijos mamás usted está preocupado por el futuro de su familia imagínese que usted es una esposa de un patriarca que son mujeres de mucho dinero y tienen dos hijos uno un cachafá irresponsable carnal poco espiritual y el otro es serio dedicado quien querría vos que lidere tu familia tus bienes no cinco miembros una tribu de hombres había una promesa milenaria sobre el quien el que va a llevar adelante y ella dijo Dios me habló te vendió su su primogenitura y vos sos mi hijo el que tenés el carácter para poder bendecir a esta comunidad repito sus métodos no fueron buenos y vamos a hablar de eso después pero su requerimiento si era legítimo era de Jacob esa bendición el tema es esto nomás mi querido hermanos tenemos que ser personas de bendición tenemos que ser personas que busquen una oportunidad y que la aprovechen la diferencia entre el que triunfa y el que fracasa es quien aprovechó y quien no la oportunidad por eso a veces uno que está en desventaja llega más lejos que aquel que tiene ventaja porque el que está en ventaja se relaja y el otro sabe que no puede perder una sola oportunidad y aprovecha todas ayer le dije a sus hijos ¿cuántos de ustedes están pescando una oportunidad una beca? a lo mejor un padre de dinero a su hijo le paga fortuna por una universidad pero el que consiguió una beca con sacrificio y sabe que no tiene la más mínima posibilidad de pagar va a terminar de mejor egresado porque el si entiende lo que es la oportunidad buscadores de bendición no hay que ser emocional hay que tener carácter hay que doblegar las emociones y hoy le abrí mi corazón de áreas que yo tengo que tratar ¿por qué? porque a lo mejor uno desde ahí me dice no, esta la tienes clara en todas las áreas no, tengo terribles luchas y en muchas he obtenido victoria y en muchas he fracasado y te aseguro pero te aseguro que pagué las consecuencias una por una de todos los errores que cometí y a veces las sigo pagando hasta que se me presenta una siguiente oportunidad y tome yo la bendición que Dios me está dando ¿qué precio vale? mira en una parte vamos a estudiar el próximo domingo si se nos da el tiempo ¿sabes cuántos años peleó Jacob por su esposa? 14 años le dije ayer a los jóvenes 7 años le dijo a la van ¿me gusta tu hija? le dijo tengo una intro para la siguiente me gusta tu hija le dijo en serio le dijo la van tiene un precio muy alto ella yo tengo un precio alto porque vos tenés un precio la Biblia dice por alto precio fuiste comprado dice la Biblia parece chocante vos tenés un precio muy alto escuchame ¿y qué puedo hacer? trabaja para mí le dijo van a ver después lo que él era era un guapo Jacob lo que tocaba era el rey Midas se volvía oro un decir hermano ¿cuántos años? 7 7 y le mira ya está 7 años le pasa gratis llega a los 7 años y viene él 7 años era su amante no le miraba de lejos así y la otra así 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 y se tapaba sí porque así antes vivían para todo tapar es que es tomada sol frente a él no viene y le da la hermana mayor a escondida le tapa esta es tuya y la tiene ¿cómo puede ser? no porque hoy pues estamos todos desnudos nosotros en esa época ni la ropa a lo mejor se quitaba para concretar el acto matrimonial había oscuridad a lo mejor la tienda no puede meter una antorcha encendía y esto se quema todo y tuvo sexo no sé y después pilla y le siente que era la madre mayor que no era tan lindita y viene con la prójima me imagino y vamos a hablar de eso así estas leas yo quiero Raquel pero lo que pasa es nuestra costumbre puede dar nuestra hija mayor primero y después la menor y ella es soltera entonces yo te diría la mayor convierte mi hija donde especificaste quien bueno el tema es que yo quiero a Raquel dame no pero ya pagaste por esto ahora por esto ya pagaste ¿cuánto? siete años trabajar a ti catorce años tu vida trabajar a ti la vida no dura todas las mil años se va catorce años y llega tenía veinte treinta y cuatro ya por favor acá está mira todo lo que multiplica tus bienes dame a Raquel por favor está bien acá está catorce años y le dije llena a tu hijo compará con el muchacho que no quiere ni llegar a tu casa cuánto es lo que es tu precio hay un principio de amor 14 años peleó por una mujer que amaba y así te puedo mostrar toda su vida es apasionante el próximo domingo quiero seguir hablando de esto si Dios permite para que desafiarte a conquistar todo aquello que Dios ya te dio ya te dio ya a vos te falta así nomás tomar pero dice la Biblia que el Aragán no digo por uno y por nadie dice que pone la cuchara en la comida y para llevársela a la boca tiene pereza y hay gente que no somos uno ni yo que ahí está su bendición esto nomás tiene que hacer y ni eso hace pero vamos a enseñar a través de la palabra a pelear por nuestra bendición a pelear y a obtener nuestra bendición porque Dios nos preparó Dios te preparó no una muchas bendiciones para que la conquistes y Él va a crear las situaciones de esfuerzo para que vos puedas llegar a esa meta para formar tu carácter porque una bendición sin carácter se destruye necesitamos carácter necesitamos ser espirituales para conquistar lo que Dios nos quiere dar ¿podemos ponernos en pie por favor? hazle un aplauso al Señor porque es para es su palabra mira hermano créeme que yo cuando aplaudís no me las creo ¿sabes? no yo sé que es la palabra de Dios porque si por ahí me las llevo a creer el Señor se encarga desde el lunes hasta el sábado mostramos que no es así yo las veces que me las creí tuve problemas empecé a tener lucha cada aplauso que viene y así no vaya y durante la semana Él comparte su gloria conmigo y me bendice así es así que no tengas miedo de aplaudir no tengas miedo de agradecer a Dios por la bendición de su palabra quiero orar contigo y después quiero que oremos por tu vida si es que querés pasar el próximo fin de semana no falte por favor a los que tuvieron frío hoy hacerles que vengan porque vamos a cerrar una semana de gran bendición amén hermano Padre te doy gracias por esta mañana preciosa tu palabra es tan profunda Señor y podemos quitar de pocos renglones una riqueza que daría para bibliotecas enteras y yo Señor te bendigo por tu palabra y te pido que esta información que estoy dándonos sea un mero conocimiento humano que en el espíritu se engendre una osadía para conquistar todo aquello que tú nos has llamado a conquistar Señor que obtengamos nuestra primogenitura según tu voluntad yo te bendigo Señor y te doy gracias bendigo a mi hermano y hermana acá presente y les pido a ellos con una bendición de victoria para esta semana Señor y venir expectante el domingo que viene a recibir Padre la porción que tú tienes para ellos en ese día te doy gracias Señor y te bendigo en el nombre de Jesús Amén que el Señor les bendiga pueden pasar a morar por lo que quieran orar por favor espero te haya servido muchísimo este mensaje estoy seguro que así va a ser y quisiera orar la verdad contigo y no te pierdas el próximo amigo continuamos y yo diría aún de una manera mucho más apasionante lo que yo hemos empezado a aprender oramos Padre te doy gracias por la vida de cada persona que está escuchando este mensaje quiero bendecir su vida Padre y darte gracias porque tú eres un Dios de misericordia y de amor que nos bendices cada vez que nos acercamos a ti con fe y ahora Señor yo quisiera pedirte que tu palabra cale profundamente en nuestros corazones y que nos haga personas más acercadas a ti y más dependientes de ti te bendigo Señor bendigo a mi familia y bendigo a cada persona que está escuchando este mensaje para que le conozca a Cristo como su Salvador y para que pueda vivir una vida de bendición como tú lo has establecido en el nombre de Jesús Amén gracias Dios te bendiga el próximo domingo nos vemos a vuelta ¡Gracias!